cómo cambiar la obra acá en este vídeo lo voy a explicar rápidamente está en menos 13 en la parte de atrás hay dos orificios, nos interesa el de arriba que sirve como botón para explicar, el otro también ajá bueno, pero vamos a presionar el de arriba, el orificio superior cuando la presiono una vez, ya que no lo consigo, acá está, ajá, es un orificio y cuando la presiona una vez, sale menos 0,4, cuando la presiona otra vez, menos 0,3 ya, ahí debe quedar menos 0,3, hacia arriba, son tres veces que se depresiona, hasta que llegue ahí a menos 3 menos 0,3,0, y así es, que se cambia la obra, estamos listos